Como nunca, hacelo como Vamos, vamos a hacerlo, hacelo como tú Y como nunca, hacelo como Vamos, vamos a hacerlo, hacelo como Ey, ¿qué va a hacerlo hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando lo entro, ay, es que el cielo entró Aquí estoy afuera, mami, pa' echártelo adentro ¿Qué va a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo Uh, 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 uh No lo saquen, baby, please Estamos bien calentitos, préndele Después de venir, sé rico en la puntita le doy Contando las horas pa' ver No extraño con doble, se lo payagueo Yo solita me trasteo Pero hoy quiero sentirlo completo Uh, 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 uh I wanna fuck you Baby, you already know Hey, yo en bellaquita le envío un mensaje de ojos Diciendo ¿Qué va a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro, sí, lo dejo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo La puse en la cara La mano en la teta La otra mano en la boca Y con los muslos me aprieta Que le soy interesante El dúo del sex flow plan, ve Tú me enamoraste Yo no quería enamorarme así Acuérdame comprarte los arroz nuevos De tu Mercedes, baby Le tengo dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar el monji en Walgreens Le envío una foto con el popo en la mano Como la de Champagne Papi Toy que la pregheño Como Will Eli Sabri Lo meto, lo saco Caliente y cago Vacation, Monaco Métele bellaco, mami Lo meto, lo saco Caliente y cago Vacation, Monaco Mátele bellaco, mami Uh, hey Quítate los tacos, baby Pon tú ese culo a brincar Mátele bellaco, baby 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 ¿Qué vas a hacer hoy? Mátele bellaco, baby Mátele bellaco, baby Mátele bellaco, baby Mátele bellaco, mátele bellaco, jubo es Contigo me haciendo el amor Entonces yo voy a ser nominada